El vicepresidente de la República de Colombia, General Oscar Naranjo, vendrá a Valladupar a poner la cara del Gobierno Nacional por el tema de la inseguridad en la ciudad. La visita fue confirmada por la Alcaldía de Valladupar, que informó que Naranjo viene para diseñar un plan de choque efectivo en materia de seguridad. Según la información entregada a través de la Oficina de Comunicaciones, la decisión de venir a la capital del Cesar la tomó el General Naranjo, luego de que el alcalde Augusto Daniel Ramírez Ulla, en compañía del senador José Alfredo Génico, le hiciera una radiografía de la situación que vive el pueblo vallenato en cuanto a inseguridad y de recordarle que en la recién cumbre de alcaldes de ciudades capitales fue nombrado como padrino de Valladupar. Naranjo se reunirá con las autoridades locales y regionales y con el alto mando militar y policial de la región en las primeras horas de la mañana. Antes de mediodía concederá una rueda de prensa para entregar detalles de las decisiones tomadas.